Música Resumele tu mote a este hijo de perra A quien? A este Pinche mote regalado, pinche pobreton de mierda Vamos a lo que damos mi pebos Oye pebos Si pebos Te regalo diamante ¿Tienes alguno? Espérame, espérame Ya esta bomba separable Eh, van a caer aquí Ese güey se la abrió Te pique No mames, ya no va a querer nadie allá Que viejo perro, mamá verga Mira wey, esa escuadra mamalona, wey ¿A donde güey? Aquí tengo que colgando Ja, ja, ja Ya nos cae la Verga Si cayó gente contigo? Si No que ibas a reventar, a lo que ibas A huevos, por eso activo Nalgas aguadas, aquí hay armas, eh No te digas así, cariño Acá igual, güey, ya hay armas Me está disparando Se mate a uno Mate a un forcito Oh, güey, qué fuerte la aurora vive Yo soy de Argentina, boludo Tú eres Oaxaco, pero tú no Mira, boludo, ve mi nombre Gire a unos acá Pelos, boludo Arriba, aquí, boludo Tengo uno, güey, en puño Tengo uno, güey, en puño Tengo uno, Daniel ¿Te están dando puñetazos? Tiene, no, lleva, ah, cayó un dúo Necesito detallida, vente ¿Qué, güey, así te bajaron? Es un dúo, güey, no voy a poder ¿Cómo, eh, dónde estás, güey? ¿Te llamas Tamarique o Brata? Ah, ya te vi, estás un PG No mames, están retemancos Oh, pendejo Yo y mi lluvia de balas ¿De gran hacker? Yo, güey, lo primero Ay, pendejo Vamos a pasar a la verga Llevo ocho kits Nueve Seguro ¿Tú estás en pique? Ajá, en la motorriz Mándate, mándate a la moto No, güey, no quiero hacer bug Disparado Esta marica anda matando, güey Mucha monja de mierda Como, ¿cuántos llevan, güey? Pues, ¿cómo? ¿Aquí llevan, güey? No, güey, no quiero hacer bug Flota el culo a tu mamá Hijo de toda tu reputa madre, manco Yiii, jeje No hay quien, no hay quien No hay quien Dispara la puta madre, hijo de perra Pinche manco de mierda Por eso no subes de platino a pinche perro, manco Este güey travesó la pared ¿El que está contigo? Si El hacker La piedra también, güey El hacker, pendejo Uff Hula, la, 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 la Hijo de perra Ya lo bajé, güey ¿El hacker? Sí ¿Ya viste eso? Nada Y no es con otro, güey, eh ¿Cómo lo tomaste, güey? Si estaba en la pieza traspasando Con el rifle Y el putazo Me vio Si me bajó, güey ¿Cuántas manco? En pic Estoy bajando en pic ¿Cuántas manco? No te vio Manco ¡Oh, manos! Están bajando Sus güeyes ¡Sus! 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 Ss soleur ¡Sus! ¡Beludo! ¡Ya nos sale! ¡Sus! ¡Su! ¡ith lets' ¡Sus! 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 Ajá Can we register ¡Ningiahmente 1! cup 참 Se ve el pendejo Ahí está, mira, ve No, no, es un manco, perdón Ay, venda la verga Tiene un bolche impía de balas activado, escucha Vámonos, por favor Me viene a jugar, eh Bajar hasta el otro Sí ¿Cuántas llevas, ve? Ocho, ocho, tenemos los dos Dos, dos, dos Déjame, nos déjame Ah, el que maté se le mató al otro, güey Ah, ya lo mataste La verga, tenemos gente acá arriba Tenemos gente acá arriba, animal Chavo, boludo No, no, no No, no, es un diamante para ti Tenemos gente acá nera, ponte a verga, así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues tú lo matases, ¿no, güey? Ahí sí, ahí sí, mi novio, mi novio No, güey, llegó de castroza a pegarme una sartén ¡Nú te vas a caer! ¡No, no, no, no me lo matases! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Julio 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 Ya salvados tu dueño wey Ya me tienes hasta la madre Ya no juego con el wey Julio Ah si wey se puso No mames Teletransportos acá wey ¿Quién? El que está abajo de nosotros El que se llama Arluchu Arluchu algo así Eira lu Che Boludo quedan dos Ya tienes a madre verdad wey No boludo No es como si tuviera a Samuel Es que soy de Argentina Boludo tu eres de Oaxaca Boludo Ah wey Tu vienes de Honduras boludo ¿Dónde verga? Saquen antena hay uno Un dúo De una escuadra Calputa escuadra wey Queda dos Ya quedan uno uno se elimino la verga Nosotros Mira Están en el Android wey Está atrás del Android ¿Cuál puto Android? El de acá wey El del lago Yo no nos veo Está atrás pendejo Está escondido Bájale de tus huevos Bájame Tengo muchos huevos culero Pásame tu cuenta wey No wey Me la vas a robar la neta tengo muchas cosas de ganas No mames me bajó No mames me bajó Ya lo vi Como se ve unos balazos en el agua No es donde no está allí Pero a saber eh No es donde no está allí Ja Maravillosa jugada Borrudo Con madre Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Cebis Ya lo vi No es donde no. No es donde no. No. Ya lo vi No es donde no. No es donde no. No. Nata no. No es donde no. Ya lo vi Picho orejón